Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero. Todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Por supuesto que hablar de un 15.000% de inflación es aterrador para todos y es sobre lo que estamos trabajando y en línea con lo que estuvieron con este paquete de medidas urgentes, como ya lo he repetido hasta el cansancio. Es bueno entender que hoy la inflación corre en torno al 3.678% anual. Este 1% de inflación diaria nos deja inmersos en una hiperinflación, la que estamos tratando de evitar y de, por supuesto, hacer todo el esfuerzo para que la catástrofe no termine ocurriendo. Gracias. 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 Gracias.